Bueno, la verdad que duele el alma, más allá del daño en sí, el daño que se hace moral a toda la colectividad educativa. Así que realmente muy, muy dolidos, es una cosa que parecería que no debería suceder nunca, pero no está sucediendo cada vez peor. Así que bueno, hay que juntarse entre todos y ver cómo se toman medidas para todas las colegas. Hay más de 50 escuelas de todo tipo que, si van a estar así gravemente amenazadas, hay que juntarse todos y ver cómo enderezamos esto de alguna manera para que no siga ocurriendo. ¿Va a generar alguna reunión para este sentido, digamos? Sí, sí, voy a tratar así de la mañana o la tarde, vamos a tratar de este tema, porque realmente se ocupa de esta escuela, lo que pasó en la 5 también, la 3 y la 5, bueno, que no se generaliza. Y acaba de ser informado de primera mano, de directivos, de inspectores, de las problemáticas, ¿no? Sí, 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 me acaba de contar más o menos cómo ha sucedido y, bueno, vamos a ver cómo se funciona. Muchas gracias.